Música Oigan, Meade de verdad tiene problemitas muy fuertes Bueno, todos los periodistas andan como muy extraños Porque ellos viven en una fantasía Que es como si fuera su mundo de caramelo De la cancioncita pedorra que cantaba la dana Dana, no sé cómo se llamaba esta mujer Esta chamaquita, entonces este es un mundo de caramelo Y es un caramelo pues muy descolorido Resulta que el día, ¿qué fue? Sábado, ¿qué día era sábado? Sábado 6 Sábado 6, 7 de marzo, una mamá Ya, abril, abril 7 de abril, 7 de abril Ya ni le pongo importancia en los días con ese pendejo Porque la verdad es que da mucha pena 14 mil puntos en la república mexicana Así van a activar con la fuerza prista Mostrando el músculo que tienen Lo único que tienen es nada Porque yo no, ¿tú viste a Waldir en algún lugar, algo así? Ni uno No vimos ni madre Esta gente vive de veras en su mundo de fantasía Ellos creen que de verdad podrían tener la posibilidad de ganar No van a ganar, no van a ganar Se acabó La gente está hasta la madre de tanto ladrón De tanto ratero De tanto pinche asesino Ya tantas puras pinches mentiras Oye, décadas y décadas del PRI Y resulta que una prista estaba gritando en un mitin Que ahora sí me ha de Nos iba a ser una nación Este, ¿qué decía? Una potencia, una potencia Tuvieron décadas Y todo fue una chingadera Se pasaron de la raya Y todo el tiempo nos han estado molestando los pristas con sus idioteses Y bueno, déjenme decirles que la verdad es que Meade no da mucho Meade, estás bien pendejo Meade, estás bien pendejo Meade, estás bien pendejo Oye, aquí en el Parque España como que sí conocen a Meade Porque las hojas ya empiezan a hablar Y yo ya Ahora sí me saqué de onda ¿Qué pedo con los árboles del Parque España? Bueno, en fin Les estábamos platicando de este Pinche tocotín pedorro Carrepingüino Que se ve que Cuando caminaba en las oficinas Es así Como si pisaba de Bueno, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Y todos Ay, ahí viene Meade Sí, ahí viene Meade Porque, digo Para estar ahí en esos pasillos Primero se ve que es súper obediente Este pinche burócrata asqueroso ¿No? Es un pinche burócrata Que se sabe callar todo Que sabe tapar las cosas de corrupción Por eso he trabajado con el PRI Con el PAN ¿Cuántas veces estuvo en la Secretaría de Estado? Cinco Cinco veces Cinco veces ¿Y cuál ha sido el cambio? ¿Cuál ha sido la modificación? Ninguna Porque lo único que hacía él Era estar tapándole a todo mundo Todas las corruptelas Evidentemente Él se le llevaba una mochada ¿O qué creen? Que no sabemos Que él se estaba llevando una mochada Pues es evidente Pues así trabajan ¿Qué quieren que pensemos? Diferente No, hombre Si esto no es un asunto de legalidades Esto es un asunto de moralidades Y alguien como Meade Pues evidentemente Se la pasaba así Pero bueno Ya saben que además Los PRIistas quieren que a fuerza Se le diga MIT Y eso no puede ser Porque MIT para acá Pepe, MIT para allá Puras pinches pendejadas Con el asunto de los PRIistas nefastos Que todo el tiempo se la pasan Haciendo un asunto de Querer ponerles nombres Y Bastantemente Tontos ¿No? Por ejemplo Con Fidel Herrera en Veracruz Este Lacra, asesino, represor y ratero Nos decían El tío Fidel El tío Fidel El tío Fidel Para acá El tío Fidel Para allá Y evidentemente Pues no era así Como nos querían vender Cuando vino Javier Duarte Al gobierno de Veracruz Y tenían esta Reminiscencia del tío Fidel Entonces ya era Javidú Javidú para acá Javidú para allá Pura pinche mamada De toda esta bola de PRIistas Que son unas pinches lacras Y que les gusta hacer esas pendejadas Como si fueran gente digna De tener respeto Buscan una aprobación social Ellos están buscando Que caerle bien a las personas Cuando la verdad Lo que está pasando Es que se están ridiculizando Esa herencia continúa Porque después de Javier Duarte A Veracruz llegó Mi Yuli Ay mi Yuli Tú las traes mi Yuli Mi Yuli para allá Ay Pepe Mit Ay mana O sea todos son así de Ay ting O sea no mames Pura pinche pendejada Por este tipo de personas Que la verdad es que Son puras vergüenzas Las que nos hacen pasar Y que nosotros ya estamos hartos De que en este país Sigamos teniendo A estos personajes Tan nefastos Que todo el tiempo Se creen ellos Como muy bien hechos Como que muy buena onda Al PRI no le salió Este asunto Que quería el PRI De que tuviéramos De que tuviéramos que estar Nosotros este Ahora si que Creyendo que Porque no tenía cola Decían Es que no sabe que hacer La oposición Porque resulta que Meade no tiene cola Meade estás bien pendejo Meade estás bien pendejo Que onda con los árboles De parque España La condesa siempre gana Obrador O sea los árboles Ya saben que onda Entonces bueno Pues aquí A ver ya no Déjenos seguir trabajando Porque digo Según no vamos a poder Acabar el video Entonces estamos en esta línea De ver a este tocotín Estúpido Que se ve que Cuando caminaban los pasillos Así sus compañeros Hasta le daban de zapes No Y andale pendejo Y se voltea Y aquí me están pendejeando Y su letraroto De pártenme la cara Pateame el culo Cosas así Este sabes que Me recuerda mucho Este personaje Que hemos estado platicando El de este Volver al futuro Es este George McFly El papá de Del protagonista En la historia Que cuando llega En el tiempo Retrocede en el tiempo Y lo ve que de verdad Es un pobre pendejo Pues bueno Sería Este Espérame Pepe Me Para acá Pepe Me Para allá No El José Meado McFly Así es de sencillo El asunto Con el Meado Y bueno Pues esperamos Que ya todo mundo Oye Pues que les calgue Veinte Es una vergüenza Hacerse llamar Prista hoy día Es después de todo Lo que nos han hecho De daño Estos personajes Imagínense que todavía Hay gente que sale A defenderlos Pero quienes salen A defender a los princes Pues los que están Mamando chichi del erario Ellos son O los que están Buscando un puesto Ellos son Porque en realidad La gente que tiene Dos dedos de frente Y que la gente Que está normal De su cabeza Sabe que no podemos Votar por una bola De malandros Que han destruido La república Así que ¿Qué vamos a hacer Con estos árboles? La verdad no entiendo Ya porfa chicos Déjenos trabajar Porque ya estamos Acabando Nada más les queremos Decir que efectivamente José Meade Estás bien pendejo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!